En esta clase vamos a hablar de los fallos comunes de Wi-Fi, Bluetooth, GSM, cobertura en los teléfonos. Aquí tenemos dos placas que son de iPhone 7, pero son dos iPhone 7 diferentes. Las placas bases son diferentes. Uno es modelo Intel y otro es el modelo Qualcomm. El modelo Qualcomm lo podemos saber por el administrador de voltajes del Baseband, que es el PMU del Baseband. Aquí tenemos el 4 y aquí tenemos el Intel. ¿Qué fallos más comunes nos hemos encontrado a la hora de reparar este tipo de abrilas, que es como sin servicio, buscando, por ejemplo, el iPhone 7, que nos llegan muchísimos? Explica tu experiencia, Jorge, por favor. Sí, en el iPhone 7 es un fallo demasiado común el de la cobertura. Sobre todo en los modelos Qualcomm, que son modelos vendidos en los mercados norteamericanos, en Japón y en China. Concretamente el modelo suele ser el A1660, el cual es el que se daña, y suele venir provocado por el IC de voltajes de la Baseband, el cual deja de funcionar correctamente. De los administrador de voltajes. Eso es, el administrador de voltajes. Bueno, el que como hemos dicho es el que aparece ahí en pantalla. Entonces en esos casos nos va a ocurrir la siguiente situación, que si en el dial del teléfono marcamos asterisco almohadilla 06 almohadilla, no va a aparecer el email del teléfono. Y es un código que debería aparecer siempre en cualquier teléfono. Sin embargo, si nos vamos a los ajustes, vamos a ver que sí que aparece email, pero no aparece firmware del model. Cuando no aparece firmware del model, normalmente, no siempre, normalmente suele ser porque el administrador de voltajes no está funcionando correctamente y no está mandando voltajes a la baseband. Al mismo, no está alimentando, no está alimentando. Eso es, entonces en este caso debemos irnos al PM y revisar voltajes para ver si los está generando o no. En el caso de que no, sí, explica si quieres saber. Sí, por ejemplo, si abrimos la ZXW, podríamos ver las líneas de salida que podríamos medir en estos condensadores que están rodeando el IC, este por ejemplo, ¿vale? Y podríamos ver las líneas de voltaje que alimentan el baseband. Hay que tener en cuenta que estos voltajes, si el baseband no está funcionando correctamente, no aparecen. O, si está funcionando correctamente, pueden aparecer solo en el momento de encendido. Cuando el PMU intenta comunicar, o intenta darle voltaje al baseband y si no lo reconoce, el teléfono sigue arrancando, pero esos voltajes desaparecen. Es muy importante realizar esta medida cuando el teléfono enciende. Si vemos que no tenemos esos voltajes, lo primero que tenemos que hacer es realizarlo cuando el teléfono está arrancando, siempre y cuando no tengamos un corto en la línea. Eso es. En el caso de que no tengamos corto y tampoco aparezcan los voltajes, la solución pasaría por sustituir el PM. Después de realizar este trabajo, volvemos a comprobar si tenemos voltajes o no. Bueno, en este caso, sí que tras cambiar el PM deberíamos tener los voltajes y ya al teclear asterisco almohadilla 06 debería aparecer el email. El asterisco 06 almohadilla, hay que aclararlo, que no nos aparece y está en los ajustes, si puedo, en el email, es porque en ese momento lo consulta al baseband, esa información. Y como el baseband no tiene alimentación o hay alguna línea que está en corto, no lo está consultando, no está funcionando. También un dato muy interesante aportar que hay dispositivos de iPhone, iPhone 7 sobre todo, que trae el cliente que lo ha intentado restablecer, que lo ha intentado activar y ya no lo puede activar porque está sin servicio y buscando. Eso quiere decir que cuando estamos cargando el firmware, cuando pasamos por iTunes, queremos cambiar el sistema operativo, si no ve este dispositivo, no le carga información del baseband. Por lo tanto, si a nuestro taller nos llega un iPhone 7 con ese problema y el cliente lo ha restablecido y no lo puede iniciar, después de realizar esta reparación, es obligatorio volver a hacer de software. Eso, hay que volver a restaurar, porque hasta que no restauremos y no se sincronice el PM con la baseband, no vamos a poder activar el teléfono. Exactamente, es un fallo muy típico, porque hay mucha gente que sustituye el administrador de voltajes del baseband y sigue buscando fallos de averías porque le sigue pareciendo sin servicio buscando. ¿Por qué? Porque el teléfono se ha restablecido, entonces el sistema operativo no sabe que tiene este móvil. Es un punto a tener en cuenta. También comentar que en los modelos Qualcomm hay a veces que no podemos dar solución a este fallo por un motivo, porque podemos buscar 6 cortos en las líneas y hay a veces una línea que se pone en corto, pero el problema está en la baseband. O sea, el chip que se pone en corto es la baseband. Cabe decir que la baseband es un chip que no podemos sustituir en los iPhone. ¿Por qué? Porque va casada con el CPU, con la memoria NAN y con las EPROM. Entonces, si este chip se daña, no hay manera de reparar ya ese teléfono. Exactamente, lo único que podríamos hacer es buscar otro chip de baseband, ya que el iPhone no arrancaría sin este IC, y recuperar los datos del cliente. Nos arrancaría el dispositivo, estaría sin servicio buscando, pero podríamos recuperar información. Esa es la única posibilidad. ¿Cómo detectamos un corto en esa línea del baseband? ¿Cómo vamos a saber si realmente el corto está ahí y no viene del administrador de voltajes? Claro, en estos casos, la línea que se suele poner en corto es esta que aparece aquí, la BB-PMU-2PMU. Para saber si el corto está en la baseband o no, antes o después, lo que hacemos es levantar esta bobina, porque con la bobina puesta lo que vamos a hacer es ver que hay corto en la línea. Entonces, para saber dónde está el corto, levantamos la bobina y si el corto se queda en este lado, podemos determinar que es el culpable. Además, también viene acompañado por un sobrecalentamiento del chip. Vale, esto sirve para ahorrar el proceso de levantar el chip de la baseband y que cuando tú levantas el chip, mides y se va el corto. Entonces, una forma de ahorrarnos todo el proceso de levantar la baseband, que es mucho más tedioso que levantar una bobina, sería mediante este método. Por ejemplo, si vemos también que en esta línea casi no hay componentes, hemos visto que está este inductor, está este condensador y si le damos la vuelta a la placa, vemos que viene directamente aquí a este administrador de voltajes. Entonces, ¿hay más componentes en la línea? Sí, pero si lo deslamos, podemos medirlo correctamente. Otro truquillo para comprobar si la baseband está en corto sin necesidad de levantarla es, aprovechando que en algún momento vamos a tener que desoldar el IC de Power, pues medir mediante impedancias todos los pads que están ahí debajo. En el caso de que la baseband esté en corto, pues esta línea, la BPMU, nos va a dar que está a tierra. Bueno, cuando decimos impedancia nos referimos a medición en escala de diodo inversa. Quiere decir que tenemos que poner la punta de multímetro positiva a tierra y ir midiendo con la punta negativa. Es muy importante. Escala de diodos, positivo a tierra y con el negativo estamos midiendo. ¿Por qué decimos revisar estas líneas en un administrador de voltajes de baseband? Porque es mucho más fácil levantar, soldar o desoldar este componente que el propio baseband. Que lo vamos a enseñar, si me escucháis por favor. Sí, este es un chip que lleva resina alrededor, hay que limpar la resina y ya no solo eso. El chip que tiene al lado es el CPU. Es la CPU. Por lo cual, si no se tiene soltura a la hora de soldar este tipo de chips, nunca hay la posibilidad de estar apagado el teléfono. Entonces, siempre que tocamos una placa a nivel micro soldadura con aire, hay que minimizar los riesgos. Y podemos minimizar los riesgos añadiendo disipación a las zonas que más pueden sufrir. Por ejemplo, si estamos trabajando en una baseband y vamos a aplicar temperatura porque primero tenemos que retirar la resina, luego tenemos que retirar el componente y luego tenemos que hacer limpieza. Vamos a aplicar temperatura muchas veces en mucho rato. Es importante poner un disipador en la CPU para no dañarla. Y aquí estamos en una clase de nivel inicial. No podemos explicar, enseñar todas las técnicas porque realmente no nos daría tiempo de sustituir este tipo de componentes. Que tienen resina y además tienen otros componentes muy importantes a su alrededor. Por lo tanto, en una clase más avanzada vamos a explicar e enseñar todas las técnicas que utilizamos cada uno de los técnicos para sustituir o revolear o levantar este tipo de componentes. Por ejemplo, podría ser el administrador de voltajes principal, que sería este de aquí, el PMU o PMIC. Y si nos fijamos aquí tiene resina alrededor. Sería un trabajo complicado y muy minucioso. Necesitaremos algún tipo de herramienta para poder limpiar la resina y extraer este encerro. Lo mismo pasa con baseband y otros componentes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.